si lo decirte de para un entero la voz en desde el parque de la horqueta en este anochecer acá en siloé cali colombia hoy martes 15 de septiembre 2020 muy bonito este anochecer va cayendo la noche acá en la ciudad de cali pero especialmente en siloé hoy 15 de septiembre 2020 este estilo de ciri tv para el mundo entero en este hermoso anochecer acá en la ciudad de cali pero especialmente en siloé cae la noche pues acá en siloé esta hermosa vista hermosa panorámica pero desde el parque de la horqueta en este anochecer de hoy martes 15 de septiembre 2020 ya habíamos informado sobre la disminución de fallecidos por la pandemia que fueron 165 y los casos seis mil seiscientos negativos también bajaron pero lo triste es que los recuperados son muy poquitos son mil 53 entonces por eso aumentó el tema de los infectados de los casos activos que son 95 mil 787 este estilo de ciri tv para un entero en este anochecer acá en la ciudad de cali pero especialmente en siloé este hermoso panorama de nuestra barriada de siloé anocheciendo en siloé cali colombia suramérica hoy 15 de septiembre 2020 el villanueva belén y ya más de 50 años en esta ruta de villanueva hasta siloé ahí va pues ha resistido el monopolio del transporte público de la ciudad de santiago de cali estilo de ciri tv para un entero en el en este anochecer acá en la ciudad de cali desde el parque de la horqueta anocheciendo en siloé repetimos hoy por la pandemia murieron 165 personas en todo colombia y anochecer en siloé cali colombia y